El chis, el buen chis. Oye, mi cari, Anuel AA siempre... No, es que a mí me gusta chismear. No, ni a mí. Dicen chisme y yo... ¿Dónde? ¿Qué? Desde hace un par de semanas se ha relacionado Anuel AA con Jailín Lamaz Viral, una joven que es exponente de la música urbana en República Dominicana. Y aunque ninguno ha confirmado nada, se les ha visto juntos en varias ocasiones, sin embargo, parece que el día de ayer la Dominicana confirmó la relación a través de redes sociales. ¿Será? ¿Será? Jailín, quien se realizó una cirugía, compartió un video en su cuenta de Instagram, en un grupo de personas disfrazadas con botargas, entran para animarla, mientras que unos hombres sostienen unos arreglos de rosas hermosamente rojas. Vean, Anuel. Sí, ahí tenemos varias de las imágenes en pantalla. Y es que finalmente el clip muestra una tarjeta donde se puede leer, te amo atentamente AA. A lo mejor son baterías AA, ¿no? Sí, a lo mejor es el conejito de las baterías. Pero bueno, sí, por aquello de que a alguien le quedaba alguna duda en los comentarios de la publicación, Jailín agradeció a Anuel por hacerla tan feliz en tan poco tiempo. Qué bonito, qué bonito. Así todo parece indicar que el reggaetonero se olvidó de una vez por todas de Karol G. Ay, sobre todo. Pero es que nunca se sabe. Con ellos nunca se sabe, la verdad. Jamás. O sea, yo siento que él está tan obsesionado con Karol G que esa vaina... No, 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 no. O sea, es que este es mi chisme menos favorito del 2022 y apenas estamos en enero. Ya sé, pero bueno, nos unimos a su felicidad y nos...